A ver si es cierto esto que me enteré. Tuviste que defender frente a la UNESCO, o sea, una institución importante a nivel internacional, vinculada a los patrimonios históricos, a la cultura y demás, tuviste que ir hasta Ecuador a defender que el candombe es uruguayo, porque había una delegación argentina que decía que allá también había habido negros en la colonia y entonces el candombe era rioplatense. ¿Es verdad? Bueno, buenas a la audiencia, en primer lugar. Es verdad, pero no fue en Ecuador, sino que fue en Cusco, Perú. Ah, en Perú, bien. Donde UNESCO todos los años decreta motivos culturales como patrimonio intangible de la humanidad. Entonces van delegaciones de toda Latinoamérica a proponer sus motivos culturales y en esa oportunidad yo fui a proponer al candombe como patrimonio intangible cultural de la humanidad y al llegar a esas reuniones que hay de todas las, van de todos los países, delegaciones, estaba la delegación de Argentina que la propuesta de Argentina era el candombe como patrimonio intangible de Uruguay y Argentina, o sea, río platense, y el tango, patrimonio de Argentina, o sea, quedábamos afuera. ¡Qué simpático! O sea, en el patrimonio que es el candombe, lo más autóctono que hoy en día existe como cultura, más allá de todo lo que tenemos como folclore, como el tango, el folclore gaucho, y todo, siempre es compartido mucho con la región. El tango, efectivamente, sería río platense, tuvo un gran desarrollo de los lados, por ejemplo. Si bien sus orígenes históricamente fueron acá, es de origen africano, ya su nombre lo dice, tango, los intérpretes que han tenido relevancia históricamente han estado de las dos orillas. Pero si nos ponemos a sacar conclusiones, el himno, por relevancia, por todo lo que significa, del tango es la comparsita, y es de un autor uruguayo. Compuesto de la Plaza Independencia. Por supuesto. Ahí ya había encajado un triple. Eras Batman, eras el justiciero. Y después, cuando me refiero, en los últimos, pongamos, 60 años, uno de los cantantes más importantes que tuvo el tango, nació en Las Piedras. Julio Sosa. Por supuesto. Después está la controversia que Gardelic nació en Tacuarembó, que es argentino, pero siempre su amigo histórico era un uruguayo. Le guisamos. Irineo. Y también él cantaba a muchos lugares de nuestra ciudad, como la calle Isla de Flores. Tiene canciones de autores como Cassiani, que eran del Barrio Sur. Y él transitaba, no en vano, en el año 67, creo que fue Naciones Unidas o UNESCO, le pusieron al tramo de Isla de Flores, desde Río Branco a Egido, Carlos Gardel. Porque él paraba en la esquina de Paraguay, Carlos Gardel. ¿Tenía un estudio en la Rambla de Malvin? Andaba por todos lados. Yo entiendo que Gardel quería ser el más argentino que uruguayo porque él vivía ahí, porque tenía una historia, porque toda su carrera la desarrolló ahí. Y porque Buenos Aires tenía eso. Porque si uno va al abasto y ve su casa y todo, ahí entiende un poco más. El morocho del abasto. Claro. Y cuando uno está en Buenos Aires, lo respira mucho más que acá el tango. Hay centros de tango, mucho más que acá, y su difusión hoy día tiene una presencia más importante en Argentina, que acá los cantantes de tango tienen que ir a Buenos Aires a triunfar ahí y después al mundo. Sabemos cómo es. ¿Y con el candombe qué pasó? ¿Qué tuviste que decir? O sea, ahí empataste lo del tango y el tango pasó a Rioplatense. El candombe, primero, mi argumento es que yo fabrico tambores. Y ellos no tienen ni idea. Y que los tambores que ellos están usando son los tambores que hacemos nosotros. O sea, el tambor es autótono nuestro. Por una razón que nuestro Montevideo históricamente tiene una parte urbana y una parte rural, que recién lo hablábamos. Sí, es cierto. Y en esa gran parte rural hay viñedos. Por lo tanto, ahí nosotros aprendimos el oficio y pudimos retomar nuestros instrumentos a través de los toneles, los barriles. Y de ahí que nosotros pudimos mantener nuestro folclore con esos tres tambores que hoy día tenemos que son el chico, el repique y el piano. Y eso no pasó en el frente... Del otro lado del río. Del otro lado del río. Tampoco ellos mantuvieron una tradición tan histórica como nosotros. En barrios, en cultura de afrodescendencia. A mí, yo lo del candombe lo entendí en el vientre de mi madre ya. En el patio de mi casa. Eso no pasó durante mucho tiempo en la Argentina. Si ellos dicen que hubo técnicamente ni en sonido ni en el ritmo, el toque era igual. Y el señor UNESCO, después de que dijiste todo esto, dijo adjudicado al señor. No, y porque aparte acá nosotros tenemos... Ya de niños tocamos. Allá hay una nueva generación de gente tocando el tambor. Hay ahora gente que fabrica todo. Pero todo fue un movimiento que se generó en plena dictadura con la gran emigración de uruguayos que fueron a radicarse sobre todo en barrios como Santelmo y barrios de Buenos Aires. Todos los primeros movimientos de tambores eran casi todos uruguayos. De hecho, fueron resistidos por autoridades de la ciudad. Ah, vos no podías hacer fuego. A los primeros cuerdas de tambores que salían en Buenos Aires, les dieron un día, un horario, si no, no podían salir. Yo una vez llevé a unos clientes tambores, y nos pusimos a tocar en el jardín del fondo de la casa, y los vecinos nos denunciaron. Que estábamos haciendo ceremonia de macumba y no sé qué. Y estábamos tocando candombe. O sea, si hubiera tradición, eso no tendría que pasar. ¿Quién no conoce acá cuando tocan los chiquilines, los muchachos en la esquina? Hoy por hoy, no es que, si bien viene con raíces africanas, hoy es un motivo popular, es de todos. El candombe es un ejemplo social, porque no precisó ni de leyes, ni de decreto. En el candombe vos vas a encontrar estatus social, político, religioso, sexual, todo junto. Pero no precisó de ningún decreto. Tenemos una hora para conversar con un héroe de la cultura uruguaya, ¿por qué no? Defiende tanto al tambor y su pureza, que decidió no salir más en las llamadas. Su sangre repica, su piel es lonja y todo él es sinónimo de candombe. Hoy la charla es con el Logo Núñez. Quiero ir a otra lucha. ¿Es cierto que tu tatarabuelo peleó con Sarabia? Fueron a los batallones de Sarabia. ¿Mirá? Eran nacionalistas. ¿Tu tatarabuelo ya es...? Vilaza. Pero es parte de la... Los Ocampos Vilaza de mi madre. Pero no es de los que llevan con el clavo. Nosotros nacimos ahí donde estamos viviendo, desde 1837, que ocupamos ese lugar, ahí en el barrio sur, en la calle hoy día, Carlos Gardel, que antes era Isla de Flores. Casi Julio Herrera y Ove. En la época que pasó la guerra grande, como se dice acá, de blancos y colorados, ellos eran nacionalistas. En un momento pasaban los colorados reclutando y se llevaban, de repente, a los hijos de los esclavos, se los llevaban a como diera lugar. Y como a uno de ellos, una de las abuelas, de mi abuelo, lo escondió en un ropero porque quería que se los llevara el partido, se los desgollaron ahí en la... ¡Guau! Porque pasaban esas cosas. Entonces, ya siendo adolescentes, ya los pusieron en las milicias del Partido Nacional. Para que no lo agarraran los otros, digamos. Capaz que no tiraron un tiro, no movieron una espada, pero estuvieron ahí. Yo tengo espadas de esa época. Mirá. Que las conservó la familia, ¿no? ¿Tenías balas del Liberaig? Sí. Fui a revolver los escombros cuando hicieron la limpieza. Pero estuviste la noche del tiroteo, además. Sí. Escuché y vi de cerca. Después nos colamos porque eso empezó a la una de la mañana. Y éramos niños, ocho años, así. Y empezamos a sentir las ráfagas. Porque, entre otras cosas, lo que hacía la policía era mantenerlos adentro. Si hubieran salido a la calle, hubiera sido una desgracia. Porque así, ellos no tenían visión a la calle. Ellos tiraban desde el segundo piso a una columna. Y la columna, que era como de mármol, ahí las balas rebotaban y salían. Y así todos, ellos mataron hasta a un bombero, creo, dos o tres policías. Y al jefe de policía, que fue a darle la voz de... De alto, digamos. De captura ahí. No, porque ellos estaban ahí, adentro del edificio. A ese fue el primero. Ellos salían, tiraban ráfagas. Y nosotros nos fuimos colando y llegamos hasta ahí, hasta Maldonado. Y nos quedamos quietitos, tirados en el piso, mirando todo. Hasta que, como a las tres de la tarde, la policía pudo entrar al apartamento y comprobó que uno de ellos estaba muy mal herido y los otros estaban muertos. Pero también, el apartamento quedó en escombro. Bien cuando vos ves esas imágenes de la guerra, que por desgracia estamos viendo muy seguido, las vemos ahora. Bueno, el apartamento quedó así. Entonces, cuando limpiaron, tiraron todo. Había retazos de colchones, pedazos de frazadas, quemadas, todo. Y entre los escombros encontramos cázulas de balas. Y yo tenía guardadas, y balas algunas enteras, vivas. Y yo las guardé. Pero cuando vino la dictadura, como hacían allanamientos y cosas en las casas, mi madre se asustó y las tiró. Claro, si encuentran esto en casa, ¿qué hacen? ¿Sabes cuánto baila en esa bala ahora? Otra que pasa acá una comparsa. Bien tu madre, ¿no? Bien tu madre, también. Una gran lógica. Bueno, en dictadura no solo hubo que tirar balas, hubo que tirar libros, todo. Porque nosotros coleccionábamos muchas revistas de China, que era China comunista. Pero yo las guardaba porque había muchos dibujos y muchas láminas. Pero nunca ibas a tener tiempo de poder explicar por qué las tenías por las láminas. Claro. Ahora, ¿también hubo que tirar? No. Pero sí se tiró el conventillo. Bueno, ahí hay varias cosas, ¿no? Hubo un decreto que lo declararon patrimonio y después estaba en una situación de abandono muy evidente y creo que las autoridades, para no quedar en la evidencia que estaban quedando, que se estaba cayendo a pedazo, lo tiraron abajo. Pero tampoco hubo mucha resistencia de parte del barrio, del entorno, porque fue en plena dictadura que pasó eso. Hoy no lo hubieran desalojado, porque la gente hubiera resistido más. Pero fue muy difícil. También hubo como un engaño hacia los inquilinos, porque habían hecho viviendas económicas y estaban en construcción edificios y mucha gente creyó que eran edificios que eran para la gente del barrio y no fue así. Yo estaba pensando que hubo otra cosa. Yo no sé cuánto se hubiera podido llegar a defender o no, si un edificio se estaba por caer. No lo quisieron defender. Pero se hubiera podido defender más hoy que no, tengo entendido, vos me podés corregir, que la mayoría de la población, la mayoría de los habitantes eran negros. Sí, había una gran población, pero no correspondía que lo defendiera solo los negros. Le correspondía que lo defendiera culturalmente las autoridades y fueron los primeros en quererlo tirar abajo. Ahí contra eso no podés, porque vos fíjate que desalojaron a la gente arbitrariamente así y después los tuvieron alojados durante mucho tiempo en los galpones de Martínez Reina, sin darles una solución. O sea, los sacaron sin tener a dónde llevarlos. Bueno, ahí venía lo mío, que no sé si contra eso sí se hubiera podido hacer. Y muchos no pudieron volver más al barrio. Se fueron involuntariamente, los alojaron en Cerro Norte y después no les dieron una solución. Solo creo que una o dos familias pudieron volver, pero por sus propios medios. Porque tengo entendido que los desperdigaron, o sea, como que además lo que se rompió fue un entramado social, un entramado barrio. Bueno, le salió... para mí se dieron un tiro en el pie, porque si lo que querían era diezmar la cultura, lo que hicieron fue desparramarla más. Además, si antes en el barrio sonaban los tambores solo en Sur y en Palermo, después con eso que hicieron sonaron en el buceo, en la Unión, en todos lados. Y por todo el país. En Cerrito, en Durazno. En el mundo. Vos vas a Estados Unidos, en Nueva York hay una cuerda de tambores. En Australia hay cuerda, en Francia, en España, en Barcelona salen los tambores. O sea, fue peor. O sea, lo que querían ellos era que se terminara todo eso, bueno, lo desparramaron más. Creo que fue así. Hace un rato, cuando hablábamos de lo de la UNESCO, nombrabas, por ejemplo, a la edad que vos empezaste a tocar, hablabas ahora de tu nieto también, y yo pensaba cuánto... A mí me parece que cuando un niño toca... Es una pregunta, en realidad. ¿Te parece que cuando un niño toca, toca con más libertad que cuando toca un adulto? Porque el niño no le está poniendo todas las cargas de valores que uno cuando es grande le pone. Cuando uno es niño empieza imitando a los grandes. Y empieza jugando. Empezamos a jugar a que somos grandes y tocamos como ellos. Y los imitamos a ellos. Y tenemos nuestros propios referentes, nuestros propios ídolos dentro del... Yo, por suerte, tuve la oportunidad de ver a grandes. Y fueron los maestros que yo entiendo que dejaron una referencia en mí. Todas aquellas personas, todos aquellos niños, todos con los que yo participé y toqué. Y los que voy a tocar y los que he tocado hasta ahora son todos los maestros que yo he podido tener. Porque vos cada vez que tocas con alguien, sobre todo si no lo conoces, estás aprendiendo a tocar con él en ese mismo momento. En simultáneo. Él contigo y vos con él. Yo voy a un cumpleaños y hay gente que no conozco, pero que están tocando y tengo que adaptarme a lo que ellos tocan o viceversa. Pero todo el tiempo estás aprendiendo. Cada vez que vos vas a un lugar y hay un toque de lo que sea. No solo con candombes, sino que todo es un continuo aprendizaje, sobre todo en lo que es percusión. Tocaste con un pueblo y has tocado un abanico de estilos musicales. Con el tambor, pero has acompañado en una cantidad. Me da curiosidad saber si hay un sonido, una música que sea la que vos preferís. Si hay algo que uno tocando disfrute más. O si simplemente lo que se disfruta es el hecho de tocar. Bueno, en parte es eso que vos decís. Yo disfruto mucho del hecho de tocar. Y yo, la música que me gusta tocar es la que más me divierte. Y yo nunca sé cuál es la que más me divierte, porque yo me divierto mucho tocando. Y cuando toco, toco para divertirme. Más allá de que tengo una profesión de la cual soy autodidata y que me pueda adaptar a tocar en diferentes estilos. Me motiva mucho tocar con todo el mundo. Entonces, cuando me divierto, toco. Y toco para eso, para divertirme. Entonces, no sé cuál es la música que más me divierte. Sí, siento que tocar en ese momento me libera mucho de otras cosas. Y para tocar hay que tener inspiración. Y muchas veces para inspirarse hay que estar tranquilo. Y nada, es muchos sentidos encontrados cuando uno toca. Y es curiosidad también poder transitar en diferentes corrientes culturales de otros lugares y aprender y comprender, entender los ritmos. Para mí significa prestar atención. De la misma manera que presto atención cuando voy caminando por un lugar y miro una moldura o miro una estatua. La universidad que yo tengo es la calle. Pero para aprender en esa universidad tenés que ir prestando atención. Si vos vas viajando, yo voy todo el tiempo mirando por la ventana. Así vaya a 3.000 metros de altura. Me gusta reconocer los lugares desde ese lugar también. Y es el mejor atlas que podés tener. La música es un atlas. Los ritmos vienen de todas partes del mundo. Y cuando vos los aprendés, estás aprendiendo algo de esa parte. ¿Alguna vez la curiosidad te llevó a ahuecar un tronco para ver cómo suena? Claro. Es el tambor original, digamos, ¿no? Bueno, tengo tambores que son troncos ahuecados. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y suena tan distinto al otro que tiene el honja? Sí, son distintos. Sobre todo porque es un cuerpo macizo de una sola pieza. Claro, no hay uniones. No. De todas maneras, nosotros tenemos muy buenos instrumentos a través de los tambores de candombe. Pueden compartir el escenario con cualquier ritmo en el mundo. No, sin duda. Pero me intriga esto lo del tronco porque, en realidad, yo capaz que soy un burro, pero nunca los he visto en un escenario. Lo que pasa es que acá no hay esos troncos. Se pueden usar, ponerle los yembés, como acá vemos, hay muchos que son yembés africanos y son todos una sola pieza. Es que antes los tambores originales eran una sola pieza, incluyendo nuestros tambores de candombe. Solo que acá, cuando el africano llega a esta región, los árboles y la flora no les permitió seguir con esa tradición porque acá no había ese tipo de árboles. Una coronilla no sacás un tronco huecado. Pero ¿cómo vas a...? Una coronilla no la agujerea nadie. Es una madera muy dura. Nos quedan dos bloques de charla con Lobo Núñez. ¿Es en Estocolmo que en un museo hay un sarcófago con Vaya a saber uno quién y al lado hay un chico, un piano y un repique de Lobo Núñez? Entonces, tuve esa sorpresa, un amigo me llevó, me dice, vine que te voy a mostrar una cosa, porque yo fui a Estocolmo a tocar y anduve con unos amigos también allá por Suecia, pero en esa oportunidad fue una vez que fuimos a tocar con Rubén Rada a un evento que creo que era un cumpleaños. Eso tienen las personas de mucho dinero, te pueden contratar a cualquier lugar del mundo. Y fuimos ahí y en las horas libres salimos a pasear y me llevaron al Museo Mundial de la Percusión y había una cuerda hecha por nuestro taller. Te emocionaste, me imagino. Más que emoción, me sorprendí. Hoy por hoy hay otra cuerda en UNESCO, porque UNESCO al decretar al candombe patrimonio intangible y eso tiene en su museo los tambores. Y me tocó a mí hacer esa cuerda lo más auténtico posible. Le dijiste recién que las personas con dinero pueden contratar artistas y llevarlos a cualquier parte del mundo. Me intriga muchísimo cómo fue la fiesta de ese ruso que puso 40 millones de dólares para armar una fiestita de una noche, creo. 30, 30 y pico eran, sí. ¿Prometió como 8 solo para la decoración del lugar? Porque él alquiló un castillo en las afueras de Londres y la fiesta iba a ser en el hall del castillo. Con todo lo que es un hall de esos castillos. O sea, castillo, castillo. De esos, de esos, de Inglaterra. Pero para no contaminar el auténtico hall del castillo, tuvo que hacerlo una réplica exactamente igual en escenografía, como en un lugar que era una especie de carpa o algo así que hicieron como un estudio en el lugar del castillo, todo con la entrada, todo, pero para la fiesta. Eso implicó que tenían que montar un taller, que lo montaron creo que dos meses antes, en una parte de ahí del jardín. Hicieron la réplica exactamente igual con todas las molduras, los candelabros, todo, las alfombras, todo, pero en escenografía. O entrabas y estabas en el hall. ¿Y cómo tratan al artista en un evento de esos? ¿Es como acá que de repente te dejan el backstage y si tenés suerte viene un mozo con una bandejita? No, no, con mucho respeto. Muy profesional. Y lo hago público. Toda la producción de Natalia Oreiro, que fue con la artista que yo viajé, muy, todo impecable. No faltaba nada ahí. Dicen que esa vez cuando llegaste al aeropuerto sorprendiste a una funcionaria de Migraciones. Sí, porque después que estuvo Miss Jäger en casa, yo conservaba una foto en el teléfono. Y cuando vos llegás a Migraciones en Londres, más siendo sudaca, te preguntan todo. Y bueno, me preguntó primero, yo le mostré toda una invitación que teníamos, todo un papel que nos dieron para poder pasar sin problema. Pero bueno, de rigor, ella me preguntó dónde está hospedado, dónde... Y bueno, entre el impedimento que uno tiene con el idioma, los nervios de... Y ahora quedo acá, porque a veces es al azar si pasás o no pasás. Más en Europa. Me pregunta que si yo tenía una dirección, yo le doy la dirección del hotel, era un hotel importante en el centro de Londres. Y también a quién conocía yo. Y ahora me empecé a poner más nervioso. Y ahí me acordé que tenía la foto con Don Miguel. Y ahí se la mostré. ¡Oh, my God! Pum, pam, 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 pam. Me selló el pasaporte, pasé, ¿viste? Se puso toda colorada. Es la mejor visa que podías tener. Y sí, porque él creo que hasta es un lord. Claro. Si él tiene un título de estos de realeza, no sé exactamente cuál. Sí, algo de eso. Y yo pasé ahí, pero está... Después quedó como anécdota, pero los demás que yo iba, que eran todos músicos argentinos y todo, pasaron sin tocar el aro. Con el único que se estaba demorando era yo. Y después cuando vieron la reacción de la... Ahí me dijeron, ¿qué pasó? Todos me preguntaban y yo les dije, no, ya, mostré la foto y... Está bien, no había que sacar chapa. Me saltaban los botones la camisa. ¿Guardaste el vaso de requesón? Yo me veo curiosidad. No era un vaso de requesón. Ah, se armó una leyenda urbana. Era una copa. ¿Era una copa? Sí, sí, muy... Sí, ahí hubo alguien que le robó. Tergiversó la historia. No, yo le di en una copa, es más, la copa era de una marca de cerveza. Ah, sí. Y yo lo que... Yo le pregunté si quería tomar algo. Yo siempre tengo, en mi casa, viste, por el hecho de que ando viajando, siempre tengo oportunidad de comprar ofertas y esto. Y yo... Ese día estábamos tomando, creo que cerveza, no estábamos tomando ni... Pero yo le ofrecí a él, le dije, why you drink? Viste, porque a veces, viste, hablo como toro sentado, pero hablo. Pero te haces entender. Y él me dijo, only water. Y ahí ya me mató, porque yo no tenía agua embotellada y le di Santa Lucía Esprez. Agua dura, agua blanda y se lo di en una copita y en la foto está con una copita en la mano. ¿Tenés guardada la copa? Creo que todavía dura la copa, yo la uso. Ah, pensé que le ibas a dejar un lugar tipo lo de las balas de Liberaix. Ah. Como... Ahora que decías esto del alcohol y que, bueno, tenés la posibilidad de comprar y demás. A ver si yo tengo un recuerdo malo, pero cuando yo era más gurí, las llamadas eran un evento, fuera la de barrio o el desfile de Isla de Flores, que terminaba muchas veces teniendo problemas porque había gente que tomaba mucho alcohol. Y yo me quedé con la duda si eso es un mito urbano o si puede haber sido cierto y en ese caso si el alcohol le terminó siendo daño al candombe. No, no. No sé si es un mito, pero te digo que más alcohol que en las fiestas de la vendimia no hay en ninguna fiesta. Puedo empezar. Lo que pasaba en esa época era que, como en todos lados a veces, el exceso de algunas personas que participaban en el evento y te voy a decir el exceso de dónde. Había exceso de poder dentro de la policía, sobre todo los que andaban a caballo, que eso irritaba a mucha gente. Hoy por hoy, esa fuerza ya no existe en el desfile de llamada. Y si existe, no está con la vemencia y la violencia que a veces estaban en esa época. Y con a veces la impunidad. Mucha gente se irritaba y se generaban problemas. Eran más del público hacia... Y no era el alcohol. Era todo el entorno, la situación. Yo me acuerdo que hubo gente que un primero de mayo fue presa durante un mes por tocar un primero de mayo. ¡Wow! O sea, que lo peor que le puede pasar a alguien que muchas veces da versiones equivocadas, o sea, a una mentira es no tener memoria. Hubo gente que fue presa por tocar un primero de mayo en la dictadura. Durante un mes. Al cilindro. A rigor. Y estaba prohibido tocar en muchos eventos. Porque se confundía con la política. Nosotros tocábamos el primero de mayo en homenaje al laburante. No tenía nada que ver con los eventos de la política que siempre usaron los sindicatos de obreros el primero de mayo para manifestar sus proclamas. Con derechos. Solo que en aquella época eran vulnerados muchos derechos y entre los derechos que fueron vulnerados fueron los de nosotros tocar libremente el tambor. no solo el primero de mayo en muchas oportunidades apareció la policía a reprimir con violencia. Nos quisieron cambiar arbitrariamente el recorrido de las llamadas poniéndolo una vez en 18 de julio otra vez en la rambla. En 8 de octubre también, ¿no? No sé si llegaron a... Pero lo quisieron hasta poner un circuito en el estadio que las llamadas fueran dentro del estadio cualquiera por diferentes razones por el estado ruinoso de las calles. Bueno, decretaron ruinoso al medio mundo y al barrio Ancina y los desalojaron con ese... Una vez quisieron sacar este... a las llamadas por peligro de derrumbe de algunas fincas que habían en el recorrido cualquiera siempre pasó y creo que la tradición y el evento pudieron más que todo. Hemos hecho referencias en distintos momentos a la época de la dictadura y cómo la dictadura con todo lo que tiene un gobierno así impuesto y autoritario hizo en contra del candombe. ¿Qué pasó con la democracia? ¿A vos te parece que el estado uruguayo apoya sea el estado nacional o el municipal y en los distintos gobiernos que ha habido, ¿no? Han apoyado, han este... Yo pienso que en otro país por ejemplo que venga el cantante de los Rolling Stones vaya a la casa de un luthier de candombe es una cosa que después se arma un circuito turístico que incluya eso por ejemplo para que vengan turistas y pasen por ahí. Sí, pero eso es particular eso pasa pero no porque vino los Rolling Stones porque el candombe tiene eso toda la vida en nuestro barrio sean diferentes zonas diferentes calles yo el medio mundo fue escenario hasta de filmaciones de películas y siempre fue visitado por el turismo solo que en ese momento cuando lo tiraron abajo venían los turistas y lo único que veían era una finca ruinosa y por eso tuvieron la triste idea de tirarlo abajo en vez de repararlo que hoy día sería uno de los centros culturales más importantes que tendría no el país sino Latinoamérica y del 85 para acá se ha lo voy a decir entre comillas ha explotado el candombe hubieron diferentes formas de apoyar yo creo que la cultura no es de ningún partido ni de ninguna administración sino que es de todo y durante todo este proceso después de la dictadura diferentes administraciones han apoyado en diferentes medidas algunas más otras menos pero que ha habido cambios y han aparecido instituciones y organizaciones que si han tenido un determinado rol como asociaciones de afrodescendientes como Mundo Afro AXU todas que han tenido hoy por hoy la Casa de la Cultura el Centro Cultural 680 que han desarrollado a mí el Estado me permite tener un taller donde también funciona otra comparsa pero yo tengo la sala de ensayo yo tengo el taller y se desarrollan actividades pero no alcanza porque seguimos en el debe no hay una presencia oficial del candombe en programas educativos ni en la escuela hoy por hoy hemos intentado hacer llegar cuerdas de tambores a las escuelas del barrio a través de diferentes proyectos la primera fue la Chile que fue la que fuiste vos si claro la escuela Chile le hicimos con el Mides llegar los tambores hoy por hoy el Ministerio de Cultura tiene una funcionando dentro de sus oficinas en Cultura está la oficina de tango y candombe la intendencia tiene también apoyo en diferentes actividades y oficinas pero todavía no está incluido oficialmente en los programas de la enseñanza yo creo que en todas las escuelas debería haber el instrumento autóctono presencia si no es por inquietud de algunos maestros o de algunos padres o de comisiones de fomento en las fiestas de fin de año todavía los niños no tienen yo puedo prestarles ropa tradicional como los dominores le podemos prestar tambores los gorros o los padres los pueden disfrazar pero en las fiestas de fin de año el candombe todavía no está muy presente en el coro en los cantos debería haber más material de artistas nacionales en cuanto a la composición y que los niños canten en las escuelas obras de Pedro Ferreira de Rubén Rada de muchos autores de Eduardo Dalú Chabela Ramírez todas esas canciones que nosotros cantamos cotidianamente o de tangos o de ¿por qué no? estaba pensando ahora cuando decías esto sobre primaria por ejemplo y las fiestas que todos cuando pasamos por la escuela estudiamos la batalla de las piedras en el texto decía que el ejército artiguista estaba formado entre otros por indios y negros indios negros zambo y mulatos y mulatos pero yo miro era el 75% el zambo mezcla de indio con negro el mulato de blanco con negro y el negro y los indios pero yo veo se ve que llegaron tarde cuando Figari pero cuando Figari sacó la foto llegaron tarde ¿no? no fue Figari sino Blanes perdón si Blanes nuestro artista yo considero que nos dejó fuera de la foto en todas en la batalla de las piedras en muchas de sus cuadros creo que sí que son los cuadros que están en los programas de enseñanza y en el éxodo en el éxodo la mayor parte de los que se fueron en el éxodo eran eran negros y los batallones de nuestro prócer eran casi en casi su gran mayoría eran esclavos que al ser parte de los batallones quedaban libertos debe estar difícil dar vuelta a la historia si aparecen en la palabra pero en la imagen no existen y bueno es la idiosincrasia de que si vos mirás nuestros historiadores unos alemán y los otros inglés Schurman y Kölga cuando yo iba a la escuela eran ellos me gustaría que el historiador fuera un zorrilla una ¿no? sí, sí alguien que haya nacido con los pies en esta tierra ¿y por qué no? porque si no siempre la cuentan otros nosotros tenemos el honor de haber derrotado bélicamente a uno de los poderíos del mundo que fueron los ingleses no duraron nada acá ¿fue o no? sí duraron menos que en Argentina por eso y sin embargo no 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 figuramos en en las estadísticas fue una una derrota contundente pero no por por eso quiere decir que le ganamos como dijo la Marta Gularte una vez una retirada a tiempos una batalla ganada ellos se fueron y después intelectualmente fueron los los que ganaron ¿no? porque después el agua era de ellos acá la luz el gas era todo el tren el tren no queda un bloque más de charla con el Lobo Núñez ya seguimos algunas preguntas técnicas de cosas que no sé la mejor cura para la lonja ¿cuál es? me dijeron que era el ajo no no eso antes le daban un poco de alcohol y ajo yo hoy por hoy la lonja tiene tiene muy buena calidad yo le paso vaselina en pasta que quede más que nada con esa esa grasitud que que más bien impermeable porque el peor enemigo que tiene la lonja es que se reseca y la humedad y se quiebra claro y si vos la tenés siempre es como la piel vos le tenés que dar alguna cremita de vez en cuando para que brille para que se mantenga ¿de qué se está haciendo la lonja ahora? de lo que se hizo siempre de cuero de vaca algunas de potro pero más de vaca yo había escuchado que había aparecido bastante potro últimamente por eso tenía la duda bueno a mí me gusta más la de vaca porque es mucho más elástica ¿ah sí? y sí las vacas cuando van a parir tienen una parte que estira claro el potro no bien ¿clavo o clavijas? bueno los dos sistemas son uno más tradicional y antiguo que es el de las tachuelas y el otro de mecánico que es a a tensor los dos trabajan en el mismo sentido que es estirar la lonja para que para afinar al tambor el antiguo es con calor por eso se arma igual hoy por hoy la tradición nos sigue reuniendo alrededor de la fogata aunque tengan tensores aunque tengan tensores pero yo supongo sigo insistiendo que hablo desde la burrada vos me corregís que es más complejo resolver los problemas con la que está clavada que con la que está con tensores bueno no tiene el mismo la misma duración la afinación porque se desafina en menos tiempo el tensor lo que hace es que es más práctico y lo mantiene tirante permanentemente a no ser que haya humedad pero vos tenés la ventaja que le das una vuelta con la llave y lo podés afinar muy rápido si no tenés que volver a hacer fuego y a veces como 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 el tambor hoy se está usando en espectáculo de repente para estar tocando en un lugar en un escenario es más práctico tenerlo con tensor hace un ratito nombraste a Marta Gularte hasta donde yo sé la vedette no es una figura llamémosle originaria del candombe sin embargo aparecieron se integraron en muchos casos potencian la comunicación con el público que está ahí porque tienen mucho carisma y vienen con la cuerda e incitan a bailar y demás ¿cómo ves esa figura? ¿cómo ves cuando aparecen esas...? bueno no lo de Marta Gularte es único ella fue transgresora lo mismo digo de Rosa Luna una belleza de persona y transgresora las dos en la época que ellas salieron al público a mostrar las piernas a mostrar su cuerpo era impensado lo de Marta en su baile en su agresividad artística lo de Rosa en su volumen en su belleza las dos fueron figuras que fueron ejemplo para que vinieran ese otro personaje que se creó después que es la BD pero que yo entiendo que el baile no pasa por la silueta sino pasa por por el por el sentimiento y que las bailarinas en su totalidad cuando están bailando representan eso un sentimiento un ritmo y una cultura yo creo que el candombe su su personaje es el tambor pero que que está repartido en ritmo y danza y no hay otra que la más importante es el ritmo claro si no hubiera ritmo no hay danza pero creo que son tan complementarias una de la otra y que nada que ver con lo que a veces significa una coreografía no totalmente libre y eso fue lo que dejaron esas dos esas dos personas como representantes de la danza fueron transgresoras eran libres en toda su forma yo nunca había ninguna sin desmerecer la actividad que una coreógrafa le marcara a ninguna de ellas que hacer fueron libres y de eso se trata de de ir con el sentimiento de ellas solo con su presencia ya estaba todo dicho la última que también tiene que ver con libertades que aparecieron en los últimos años empezaron a aparecer algunas figuras dentro del ritmo como los cortes que algunos dicen esta es la evolución del género y otros dicen esto es un atentado contra la tradición supongo que como en todo debe haber posiciones intermedias me intriga saber tu opinión yo respeto las evoluciones ahora si me hablas de candombe el candombe no incluye la mayoría de las figuras que incluyen los cortes técnicamente hablando no tienen nada que ver y que cuando se trata de la fiesta más importante el evento que más público reúne en el año el evento que más llega al mundo que son el desfile de comparsas de cuerdas de tambores en el día de la llamada para mí los cortes están de más porque si yo estoy en el extranjero en Moscú viendo por internet y una comparsa empieza a hacer otras figuras pero no entiendo de que es una una moda que hay hoy voy a creer que el candombe es así y yo lo que necesito que vos le muestres como cuerda de tambores al mundo es lo original bien tocado bien representado porque el candombe ya está inventado no hay nada que inventar en el candombe hay que tocarlo vos querés mostrar tus habilidades como percusionista tenés que ir a un festival de percusión no a las llamadas a las llamadas hay que ir a mostrar candombe de punta a punta bailarlo bien y tocarlo bien para que quede claro porque es un ritmo original y porque como todos los ritmos que vienen con raíces africanas son particulares y hay una palabra que no se está usando muchas veces que es respeto por la cultura y cuando vos incluís y entreverás en cierta medida nos lo estás respetando yo necesito que el candombe se muestre tal cual como vos podés ver tocar rumba a los cubanos como podés ver tocar son montuno como podés ver tocar plena o como podés ver tocar la música dominicana o el rock o el funky o el jazz son corrientes africanas que se deben de representar tal cual el samba vos ves que el samba enredo y nosotros tocamos todos esos ritmos y nosotros debemos tocarlos como ellos marcan bueno el candombe se debe tocar como nosotros marcamos estoy muy agradecido porque hayas venido y lo que hacemos en el programa para demostrar el agradecimiento es regalar libros de autores nacionales ¿cómo? y en este caso hay un libro dos maestros que escribió Daniel Figares de dos grandes de la música Masteo y Trasante a partir de un trabajo que hicieron juntos Daniel Figares escribió este libro que bueno es lo que elegimos con Martín en el editorial para compartir contigo y para decirte ojalá disfrutes la lectura como disfrutamos la charla gracias por la visita bueno tengo la suerte de haber sido parte de su música y de su trayectoria tanto con Mateo como con Jorge me siento muy halagado por este libro y son grandes maestros para mí de hecho yo empecé a tocar con Mateo cuando tenía solamente 14 15 años y tuve la suerte de que él fue inquilino inesperado en mi casa muchas veces porque éramos muy amigos y compañeros de la vida así que es una de las personas que más extraña y que ojalá perdure en el tiempo como ha perdido hasta ahora así que muchas gracias gracias a vos por la visita por la charla un placer Lobo Núñez y Gracias por ver el video.